Este fin de semana tuve la oportunidad de sentarme con Itatí Cantoral en el programa que hacemos el minuto que cambió mi destino. Ahí Cantoral habló sobre el tremendo dolor que sufrió al perder al hombre que le da la vida. ¿Quién? Roberto Cantoral. Me dijo mi hermano, oye, lo llevé, estábamos en el hospital de Brownsville, Texas, tiene agua en los pulmones, pero es muy poquito. Entonces, como a los tres días me dice Tina Galindo, el mejor doctor está en el ABC. Y yo le dije a mi hermano, mira, conseguí este dato. Bueno, entonces le dicen que no se lo puede llevar por avión normal y que lo tiene que sacar bajo una firma de mi papá. Entonces todavía mi hermano le dijo que está muy grave, pues delicadito, pero no le dijeron que podía perder la vida. Y total que dice mi hermano que cojo película porque se vinieron a una ambulancia aérea y que tuvo una turbulencia, que pensaba que se iban a morir todos. Y mi papá le dijo, no me lleves, me voy a morir, me voy a morir. Si me sacas de aquí me voy a morir. Me llevo a mis hijos en el coche, le hablo al doctor, me dice mi hermano, ya aterrizamos, nos vamos en el hospital, va. Le hablo al doctor para decirle, ya aterrizó mi papá, ya va. Me dice, ¿de qué me estás hablando? Tu papá acaba de morir. Te lo juro, así para con una frialdad. Perdón, me acaba de hablar tu hermano. Tu papá murió en la ambulancia que lo iba a traer al hospital de un infarto. Hace un minuto murió. Dice mi hermano que bajó del avión y saludó a todo el mundo allá en este, ¿cómo se llama? En el aeropuerto de Toluca. Y así, ay, a todo el mundo saludó, buenas, caminando, caminando, así como galanzazo. Lo subieron a la ambulancia, entonces ya lo acuestan. Y mi hermano, como Roma y Julieta, que la tragedia pasa cuando el cartero hace pipí y por eso llega tarde con la carta y por eso es la gran tragedia Roma y Julieta, pues hasta cuenta que igual. mi hermano le dice, papá, voy a hacer pipí, va a hacer pipí, regresa y a mi papá le está dando un infarto. Tal cual. Entonces, cuando él llega, dice que estaban a todos acá arriba y José le dijo, o sea, como que así, papá, papá, y que mi papá lo voltea a ver y que le dijo, no te preocupes, estoy bien. Y ahí se murió. No, 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 no. Que era una... Traía ganas y traticantoral de platicar, gracias por la confianza, lo que platicó con este que les habla y con el programa El Minuto, que cambió mi destino. Imagínate nada más. Yo no creo haberle escuchado nunca platicar justamente esta anécdota y de esta forma también, ¿no? Tan vivencial para ella, obviamente, que va a ser así toda su vida. Y sabemos el amor profundo, por supuesto, que ella tenía por su papá. Claro. Y todos su hermanos. Ves que ahorita me están preguntando ustedes que quién venía este sábado, ¿no? Viene Benito Castro. Está muy bonita entrevista. ¡Ay, qué bueno! Muy buena entrevista con mi querido Benito Castro. Hay unas partes que a mí me dejaron con la boca seca. Oye, y volviendo con el Tati Cantor, la entrevista, se disfrutó mucho porque te tocó de todos los temas. Te habló de todo, todo lo que alguna vez a lo mejor había sido un mito. Realmente se adentró muchísimo a cada uno de los puntos. Y es más, hasta creo que, por ejemplo, cuando habló de su gran personaje de Soraya Montenegro, hasta se quedó corta porque con ella pasó un caso muy peculiar. Ella se estaba comiendo al protagónito. O sea, el papel de Soraya Montenegro, y Tati nunca lo va a decir por ese cariño que le tiene a Thalía, pero realmente matan a Itati Cantoral porque estaban comiéndose a la protagonista, que era Thalía Mariala, el barrio. Pero bajó el rating cuando la sacan, que la regresan, la reviven. La revivieron. La revivieron en un ato de Tabiques, reviven a Itati Cantoral y vuelve a impulsarse a la telenovela. El éxito de esa telenovela, perdón, pero fue Itati Cantoral. De las actrices más grandes de México. Itati Cantoral. Y las tablas las tiene bien puestas por el teatro. Y tú lo sabes que la he visto mucho allá. Si ustedes la conocen, aparte es bien chistosa esta señora. Me caes re bien. Te mando un beso, querida Cantoral.